El abogado Germán Escarra interpuso ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra el presidente venezolano Hugo Chávez por la comisión de delitos previstos en el Estatuto de Roma. En representación de varios presos políticos, Escarra explicó que la acción obedece a la encarcelación grave con violación de normas fundamentales del derecho internacional, contemplado en el artículo 7, literal E, del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Dijo que se presentaron pruebas, evidencias y testimonios y se ordenó la evaluación de toda la documentación para iniciar una investigación criminal. Escarra estuvo acompañado por el abogado William Cárdenas Rubio, coordinador de la Plataforma Democrática de Oposición de los Exiliados en Europa, así como su hijo Eduardo Escarra, especialista en relaciones internacionales.